Hola, me llamo Anes y en el vídeo anterior nuestra compañera nos enseñó las potencias de base 10 que las utilizamos para abreviar números muy grandes, como por ejemplo la distancia entre un planeta y otro. Aquí tenemos un ejemplo, mil millones. Para abreviaros sería 10 elevado a 9 y esto sería igual a la unidad 1, sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. Ahora os voy a decir un ejemplo que podría desvistaros. 80 elevado a 4 no sería 80.000, porque esto sería 80 por 80 por 80 por 80. Ahora os voy a decir como si es. 80.000 es igual a 8 multiplicado por 10 elevado a tantos ceros como tenga. 1, 2, 3 y 4 ceros. Finalmente os voy a dar otro ejemplo. 40.000.000 es igual a 4 multiplicado por 10 elevado a tantos ceros como tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver si hayen! ¡Gracias por ver!